Hola que tal, bienvenido. En un video previo revisé el updated tape player que es un casete adaptador para reproducir mp3 y observé que el cabezal no tenía protección contra fricción y expliqué someramente los efectos de esta situación y mostré como hacer y ponerle una protección contra el choque y fricción al cabezal del adaptador para así evitar el maltratado del cabezal en la casetera. Para mi próxima reseña de un casete adaptador compré intencionalmente uno usado con la idea de mostrar y comentar los daños que puede provocar el utilizar los casetes adaptadores sin la debida protección. Aunque no sabía a ciencia cierta si traería o no la protección, tratándose de un producto chino era muy probable que mi sospecha fuera correcta y así fue. Ayer lo recogí y al revisarlo efectivamente se hace evidente el daño del cabezal por contacto mecánico con el cabezal de la casetera. Ay disculpa los reflejos, si bien no son intencionales por el momento son necesarios para evidenciar el daño que tiene este cabezal. Puedes observar al centro del cabezal una línea vertical, no la del reflejo sino una que se mantiene en el mismo lugar, que no es otra cosa que el daño que sufrió por chocar con el cabezal de la casetera. Aquí lo más grave es que sin lugar a dudas el cabezal de la casetera debió de haber quedado con un daño similar o peor si se tratase de un material más suave que este. Este daño al cabezal de la casetera lo que va a producir es un desgaste superior en las cintas que sean reproducidas ahí debido a que la superficie de contacto ya no es lisa y pulida sino que es abrasiva. También tendrá un sonido apagado y sin brillantez debido a que las irregularidades de la superficie impedirán el debido contacto entre la cinta y el cabezal. Y lo mismo para grabar. Cuando el daño es superficial y pequeño se puede corregir con un proceso conocido como relapping en inglés y rectificación en español, que básicamente consiste en un pulido del cabezal. Sin embargo, si el daño es profundo, entendiendo por profundo que sea de más de un par de micras o que se hayan alojado residuos de metal en el espacio entre los polos, será necesario reemplazar el cabezal. Y básicamente estos son los peligros de utilizar estos adaptadores sin una protección contra fricción y choque entre los cabezales. Así que la recomendación es revisar siempre que los adaptadores de cassette tengan esta protección o ponerle una, como lo mostré en el video del Updated State Player, lo cual habría que agregar a la lista de cuidados de los cabezales magnéticos e igualmente a la lista de cuidados de los cassettes. Y por lo pronto, hasta aquí este video. Deseando que haya sido de tu utilidad y para enriquecer tu acervo de cultura audiófila, nos comunicamos por las cajas de comentarios y nuestras redes sociales. Y mantengamos sonando bien la buena música. Bye! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.